China ha expresado su oposición a la declaración conjunta emitida por Estados Unidos y Japón que interfiere en los asuntos internos de China. Veamos los detalles. La Embajada de China en Estados Unidos ha declarado este sábado que los asuntos concernientes a la región china de Taiwán, a la región administrativa especial de Hong Kong y a la región autónoma uigur de Xinjiang son cuestiones internas de China en las que otros países no deben entrometerse. La declaración ha tenido lugar justo después del primer encuentro cara a cara entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, celebrado en Washington el viernes pasado. China señaló que las conversaciones entre los dos líderes han ido más allá del ámbito de las relaciones bilaterales normales, dañando los intereses de una tercera parte y amenazando la paz y la estabilidad en la región. En respuesta, la Embajada de China en Japón reiteró que los asuntos internos de China no permiten intervención alguna, reafirmando la determinación del país para defender su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.